Música Música Somos héroes perseguidos por una vejeta traición Somos héroes gocenados y marcados sin razón Seguidos como rata esquivando a cáncer Enferrados en cloaca, en basura, mayo 2 Música Sentiré la fe de la noche, mirando en la ciudad No levanto lo que pasa, cuando andan personas Cuando sigue un descanso, no te dejan respirar Peñecita, es culpable, a quien quiere recordar Música 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 ¡Gracias!